Hola a todos a los que nos ven desde sus casas Buenos días, buenas tardes o buenas noches, quién sabe cuándo vayas a ver este video Pero de todos modos, la hora que sea que lo vayas a ver Es importante que estés al pendiente de la lectura bíblica cada día Y el día de hoy nos toca Levítico 15, 16, 17 y 18 Puedes poner el audio o puedes acompañarme junto con tu Biblia o tu celular Y vamos a leer el capítulo 15 que dice así Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo Hablat a los hijos de Israel y decidles Cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo Y ésta será su inmundicia en su flujo Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo Él será inmundo Toda cama en que se acostare el que tuviera flujo será inmunda Y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos Se lavará también a sí mismo con agua Y será inmundo hasta la noche Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo Lavará sus vestidos Se lavará también a sí mismo con agua Y será inmundo hasta la noche Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo Lavará sus vestidos Y así mismo se lavará con agua Y será inmundo hasta la noche Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio Éste lavará sus vestidos Y después de haberse lavado con agua Será inmundo hasta la noche Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviera flujo será inmunda Cualquiera que tocare Cualquiera cosa que haya estado debajo de él Será inmundo hasta la noche Y el que la llevare Lavará sus vestidos Y después de lavarse con agua Será inmundo hasta la noche Y el Vamos con el verso 11 De capítulo 15 Y todo aquel A quien tocare el que tiene flujo Y no lavaré con agua sus manos Lavará sus vestidos Y así mismo se lavará con agua Y será inmundo hasta la noche La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada Y toda vasija de madera será lavada con agua Cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo Contará siete días desde su purificación Y lavará sus vestidos Y lavará su cuerpo en aguas corrientes Y será limpio Y el octavo día Tomará dos tórtolas o dos palominos Y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión Y los dará al sacerdote Y el sacerdote hará del uno Una ofrenda por el pecado Y del otro holocausto Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová Cuando el hombre tuviera emisión de semen Lavará en agua todo su cuerpo Y será inmundo hasta la noche Y toda vestidura O toda piel sobre la cual cayera la emisión del semen Se lavará con agua y será inmunda hasta la noche Y cuando un hombre Yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen Ambos se lavarán con agua Y serán inmundos hasta la noche Cuando la mujer tuviera flujo de sangre Y su flujo fuere en su cuerpo Siete días estará apartada Y cualquiera que la tocare Será inmundo hasta la noche Todo aquello sobre lo que ella se acostare Mientras estuviera separada Será inmundo También todo aquello sobre lo que se sentare Será inmundo Y cualquiera que tocare su cama Lavará sus vestidos Y después de lavarse con agua Será inmundo hasta la noche También cualquiera que tocare cualquier mueble Sobre el que ella se hubiera sentado Lavará sus vestidos Se lavará luego Asimismo con agua Y será inmundo hasta la noche Y lo que estuviera sobre la cama O sobre la silla en que ella se hubiera sentado El que lo tocare será inmundo hasta la noche Si alguno durmire con ella Y su menstruo fuere sobre él Será inmundo por siete días Y toda la cama sobre la que durmiere Será inmunda Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre Por muchos días Fuera del tiempo de su costumbre O cuando tuviera flujo de sangre Más de su costumbre Todo el tiempo de su flujo Será inmunda Como en los días De su costumbre Toda cama en que durmiere Todo el tiempo de su flujo Le será Como la cama de su costumbre Y todo mueble Sobre el que se sentare Será inmundo Como la impureza De su costumbre Cualquiera que tocare Esas cosas Será inmundo Y lavará sus vestidos Y asimismo Se lavará con agua Y será inmundo Hasta la noche Y cuando fuere libre De su flujo Contará siete días Y después Será limpia Y el octavo día Tomará consigo Dos tórtolas O dos palominos Y los traerá El sacerdote A la puerta Del tabernáculo De reunión Y el sacerdote Hará del uno Una ofrenda Por el pecado Y del otro Holocausto Y la purificará El sacerdote Delante de Jehová Del flujo De su impureza Así apartarán De sus impurezas A los hijos De Israel A fin de que no Mueran por sus impurezas Por haber contaminado Mi tabernáculo Que está Entre ellos Esta es la ley Para el que tiene Flujo Y para el que tiene Emisión de semen Viniendo a ser Inmundo A causa de ello Y para la que padece Su costumbre Y para el que tuviera Flujo Sea varón O mujer Y para el hombre Que durmiere Con mujer Inmunda Y para el que tiene Y para el que tiene Su costumbre